La motivación grande para ser doctora Clau fue el haber tenido una infancia dura, una infancia sin juguetes, una infancia no fácil. Fue muy rico transformar toda esa tristeza a brindarle a otros lo diferente a lo que yo viví, brindarle alegría, brindarle fantasía, magia, color, lo que muchos de estos niños no tienen, se lo brindamos con la terapia de la risa. Yo sí creo que es muy, esto es muy bueno, porque cuando los espacios son grandes, es un amplificador de la imagen y del sonido. Cambiar la lágrima por una sonrisa, por la esperanza, es muy, muy, muy lindo. Yo siento que eso es nuestro mejor pago. El reto que tenemos hoy es hacer reír mínimo, mínimo, mínimo a un niño, así que casi nunca servir a los que están todos solos, a los que el dolor y la enfermedad les ha quitado las ganas de sonreír, a ellos vamos a hacer el gusto. Los niños de los que hablo son niños de cero a más de cien años, pero todos visitamos los que están súper bajos en defensa y los más delicados son los más pobres. Al comienzo uno llega y dice, ay, cómo voy a hacer, cómo voy a hacer reírme de tanta enfermedad, de un sida, de un cáncer, de tanto dolor, de tanta progresa. Y cuando te das cuenta que lo haces, es una bendición y es un adictivo, quieres hacerlo siempre. Entonces, ahora sí, vamos a dedicarles una canción bien bonita que se llama El Birichivín. Y todos tenemos que hacer los datos, El Birichimba. ¡Todos se las tomamos! La Fundación Doctora Khan nació hace nueve años, gracias a la iniciativa de los Adrián Miracito, de Minnelli y de Enrique Peñafor. Decidimos unirnos para llegar con nuestra fortaleza que es la hacerle ir a la gente a los niños más vulnerados de nuestro país. Nace simplemente el querer hacer algo por los demás. Y lo mejor que me ha sucedido, puesto que aquí verdaderamente experimenta uno que el éxito de la vida está en dar, en servir. Y nada mejor que recibir esa alegría de todos los niños y los niños grandes también, cuando ellos perciben que la terapia de la risa es una realidad y que es algo hermoso. Cuando puedes transformar la enfermedad, el dolor, con risa, uno se siente muy rico, se siente como todo un superhéroe. Hola Nico, y quizás vamos a cantar una canción divina, ¿bueno? Esto para Nicolás. Los médicos son muy bonitos, son muy tiernos, son muy abiertos también a nuestro trabajo. Entonces respetan lo que hacemos y nos ayudan para que se vuelven cómplices de la terapia y la interacción con los niños. Entonces ha sido muy rico ver que nos vamos y que en el ambiente queda una ola de alegría, un aire, un oxígeno de alegría muy rico. ¡Ah! ¡Pinta muy bien! ¡Pinta muy bien! ¡Pinta muy bien! ¡Y uno! ¡Pinta muy bien! ¡Ey uno! ¡Esto es tu teléfono! ¡Esto es tu teléfono! ¡Esto es tu teléfono! ¡Es muy fuerte! ¡Qué potencia! Si sientes que vas a estar triste y empiezas a buscar mecanismos para que no llegara la tristeza, para reírte e inclusive de ti mismo tan solo la mueca de la risa hace que todo se convierta en una realidad